Una de las enfermedades que más están afectando a las mujeres en la actualidad es el síndrome de ovario poliquístico en edad fértil, en donde alrededor de un 20% de las mujeres lo padecen, por lo que deben estar pendiente a los síntomas, señaló el ginecólogo José Antonio Delgado. Afecta bastante, te puede dar problemas de fertilidad, obesidad, te puede dar problemas de resistencia a la insulina, puedes desencadenar diabetes, te da algo que se llama acantosis nigricans, que es una mancha en el cuello, una mancha oscura en el cuello, pérdida del cabello, te puede dar trastornos en el sistema digestivo, es decir, una enfermedad que afecta más que los ovarios el metabolismo del cuerpo de la mujer, que si no es detectada a tiempo y sobre todo tratada, va a afectar mucho la salud de las personas. Y en este sentido hay algo muy importante, no se cura, no tiene tratamiento para curarse, lo que tiene es tratamiento para controlar la enfermedad y sobre todo las complicaciones que te pueden llevar a un problema tan grave como la infertilidad. No se conoce la causa, fíjate, entonces no hay como un factor determinante. Sí, la herencia, si una mujer tiene ovario poliquístico, entonces vos te trasladas a la mamá, a la abuela, si una hermana tiene ovario poliquístico, entonces probablemente hay una línea hereditaria, entonces la investigas. Pero determinar exactamente la causa, no tenemos una causa precisa, por eso es que no hay un diagnóstico preciso en relación a un tratamiento exacto. Sí hay un diagnóstico en base al cuadro clínico que te mencionaba, pero la causa específica no la conocemos. Delgado dijo que esta enfermedad se está diagnosticando desde la adolescencia. Dependiendo de la zona, de los estudios que se realizan, pero como te digo es bastante frecuente y muchas veces pasa desapercibido, por eso a veces en alguna zona, en algunos lugares, si se realizaran estudios, probablemente diríamos que se incrementó y no realmente lo que están haciendo es diagnosticándose más, porque a veces la mujer tiene un problema de obesidad, va donde el nutricionista, va donde el internista, pero al final está vinculada a ovario poliquístico y no se llega a ese diagnóstico. Entonces el problema también es que afecta a muchos órganos y la paciente cuide a muchos médicos y a veces es difícil llegar al diagnóstico preciso y pasa un buen tiempo para eso. El síndrome del ovario poliquístico es una afección en la cual una mujer tiene un nivel muy elevado de hormonas. Noticias 12, Darlen Tellez.